Hola, mi nombre es Jorge Soto. Hoy vamos a platicar de cómo los candidatos en la presidencia en México están utilizando sus páginas de internet para interactuar con los ciudadanos para que ellos conozcan sus propuestas y conozcan al candidato. Esto ya hemos visto en muchos países, otros gobiernos, otros candidatos, cómo interactúan con los ciudadanos para reducir la brecha y también para legitimar sus propuestas. A grandes rasgos las cuatro páginas tienen la misma estructura, una sección para conocer al candidato o a la candidata y a su equipo, una sección para conocer sus propuestas y otra sección para que vistas tus redes sociales con herramientas que ellos están proveniendo. La primera, por ejemplo, la de Josefina es una página que te muestra una sección para que la conozcas, una sección para que conozcas sus propuestas, sus noticias, su blog y contactarla directamente. Sin embargo, las propuestas te las muestra ellas en un formato muy resumido y luego si quieres la propuesta completa la puedes descargar en un formato PDF para que puedas analizarla más a detalle. No hay ninguna herramienta que te permite interactuar de manera directa y que permita construir las propuestas de manera conjunta con ella. La segunda página, la del candidato del PRI de Enrique Peña Nieto, es una página con muchas herramientas de interacción. Utiliza Foursquare, utiliza mapas para que entiendas dónde está el candidato en este momento o cuáles son las propuestas por cada estado. Utiliza también cuáles son sus compromisos de una manera muy resumida y tú puedes interactuar con ellos, con esos compromisos, comentarlos a través de Facebook. Pero lo mismo, no tiene ninguna manera en que tú puedas interactuar y construir sobre las propuestas que él te está diciendo. La tercera página es la de Andrés Manuel López Obrador, una página que es amlo.si y es una página que está mostrando la información de una manera muy sencilla, también para que los ciudadanos podamos entenderlo mejor. Es decir, lo está haciendo en infografías. Tú puedes ver infografías del candidato, puedes ver infografías de las propuestas y de esta manera puedes entender y digerir muchísimo más la información a que si te entregan un PDF muy largo o textos muy largos y complejos. Pero también tiene el mismo problema, es decir, es un candidato que le está hablando a los ciudadanos pero no está permitiendo escuchar a los ciudadanos. Y finalmente con Gabriel Cuadri pasa exactamente lo mismo. Es una página muy cuadrada, muy estructurada, que no tiene ninguna herramienta de interacción, tiene algunas maneras en que pueda descargar jingles para tu celular o vestir tu Facebook y tu Twitter, pero no hay una manera en que interactúes con él de esta manera. Desafortunadamente lo que nos dice esto es que los candidatos siguen proponiendo estrategias unilaterales y no están permitiendo que los ciudadanos interactúen con ellos para legitimar sus propuestas y para construir sobre lo que los ciudadanos realmente necesitan. Algo muy interesante que está pasando es en las redes sociales y son los ciudadanos mismos los que están creando estas parodias a través de lo que pasa en el debate o cada discurso de los candidatos. Sin embargo, también falta que los ciudadanos tengamos unas propuestas más sólidas y que realmente nos demos cuenta que tenemos no nada más que conocer las propuestas de los candidatos sino que los ayudemos a construirlas para que el día de mañana que sean gobierno formamos parte de ellas y ayudemos a que se construyan perfectamente. Entonces, pues ojalá aprendamos de otros casos, ojalá cuando los candidatos dejen de ser candidatos y se conviertan en gobierno sigamos tan involucrados como lo estamos haciendo en las redes sociales y construyendo estas páginas alternas y podamos seguir construyendo juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!